Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan por ahí? Buenas noches, ¿sí se escucha? Hola, ¿sí se escucha? Sí, teacher, ¿qué le pasó, teacher? No, hombre, estoy súper, súper decepcionado con esta compu. Se traba, o sea, estoy usando otra, que es la que tengo acá. Entonces, esa se traba y la reinicio. Y cuando se reinicia, comienza a actualizarse. No se puede actualizar en otro momento. Créanme que estos lapsos sí que son complicados, la verdad. Esas son una de las cosas que no podemos determinarlas en el tiempo. Suelen suceder y toca tener pacientes. Sí, gracias. De verdad que sí tiene toda la razón. Vamos a ver cómo hacemos para recuperar este tiempo posteriormente. Bien, igual, avanzamos. No sé si alguien puede escribir. Ahí no estábamos dando clases con la compañera. No sé qué potencia en este grupo. ¿Qué le pasó? No dejó allá casi durmiendo. Estábamos preparando cena ya. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Yo ya sacudiendo la cama estaba. Exagerada. Bueno, dije yo. Miren que son un tipo de cosas que a veces pues están fuera de nuestras manos, pero sí me molesta que pasen estas cosas porque no la había usado antes y tranquilo. Pero bueno. Bueno, vamos a avanzar lo que nos queda por cuestiones del tiempo. Por ejemplo, tenemos acá esta actividad que es un Listen to your teacher and read the following job positions. Tenemos Bookkeeper. No sé si alguien puede escribir en el grupo. ¿Alguien puede escribir en el grupo, por favor? Que aquí estamos. Ok, ahorita. Gracias. Tenemos Bookkeeper. Tenemos Bookkeeper. Tenemos Financial Analyst. Tenemos Human Resource Specialist. Tenemos Insurance Agent. Financial Analyst. Digital Marketing Manager. Y tenemos Software Engineer, que son como los tipos de trabajos bien comunes. El Bookkeeper, que sabemos que es como un tenedor de libros o alguien que está en el área contable. We also have Human Resource Specialist, que sería especialista de recursos humanos. Entonces, tenemos también Insurance Agent, que es agente de seguros. Tenemos un Software Engineer, que es un ingeniero de software. Y tenemos un Digital Marketing Manager. Tenemos como que son los trabajos que son top, en donde estamos trabajando, where we are working. Entonces, after that, look at this. Vamos a ver acá. Vamos a unir estos trabajos. We're going to match those jobs. Aquí está. Los vamos a unir con la descripción. Dice, keep track of financial accounts of companies. Es decir, que mantiene un récord de las cuentas financieras de las compañías. ¿Cuál sería el trabajo, entonces, para esta descripción? It says, keep track of financial accounts of companies. Mantiene un récord de las cuentas financieras. Software Manager. No. No. ¿Alguien dijo ahí un Bookkeeper? Bookkeeper. Ajá, es un Bookkeeper. Entonces, exacto. ¿Por qué un Bookkeeper? Porque el Bookkeeper es un tenedor de libros o un auxiliar contable. Entonces, un Keeper Record. Mantiene un récord. Entonces, es un Bookkeeper. La siguiente. Dice, help people and businesses manage their finances. Financial analysts. Dice este trabajo que ayuda a las personas y negocios a dirigir sus finanzas. Y analistas financieros, dice. Entonces, ¿qué clase de trabajo puede ser? Human Resource, Specialist, Insurance Agent, Financial Analyst, Digital Marketing Manager, Software Engineer. ¿Qué clase sería? ¿Qué opinan ustedes? Finalist Analytics. ¿Qué? Finalist Analytics. Financial Analyst. Pongámosla acá, ¿verdad? Pongámosla acá. No, 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 no. No, no, no. Está ahí. Contestada esta t-shirt. Ya la tiene. Contestada ahí. Ya está contestada ahí. Ah, sí, sí, sí. Allá está. Ahí está. Allá está. Por ahí se escucha un... No sé. Baje. La siguiente, la número 3. Know the policies and regulations involved in the management of employees. ¿Cuál podría ser este? Insurance Agent. Insurance Agent. Insurance Agent. Agent. Dice que... Pero que... Dice que conocen las reglas. Human Resource Specialist. Ajá, exactly. Es un Human Resource... Especialist. Especialist. ¿Cuál es la función de un Human Resource Specialist? Help people know the policies and regulations involved in the management of employees. Dice que conoce... Conoce las... El reglamento y las regulaciones envueltas en el manejo de los empleados. Entonces, vamos con la siguiente. Create an advice. Advertise the company over the social media. Dice que crea y promueve la compañía a través de las redes sociales. ¿Cuál sería este trabajo? Digital Marketing. Digital Marketing Manager. ¿Podría ser este? Veamos entonces. Vamos a ver. Digital Marketing Manager. Ok, muy bien. Es a Digital Marketing Manager. Exactamente. Vamos con la siguiente. Help people and companies against financial loss and managed risk. Dice que ayuda a las personas y compañías contra las pérdidas financieras y el manejo de riesgos. Insurance agent. Ok, insurance agent. Ok, could be an insurance agent. Y el último. Ok, the last one. That is design and develop different softwares. Ok, what this would be. Software Engineer. It's a Software Engineer. Of course. It's a Software Engineer. Yes, that would be. Yeah. Software Engineer. Software Engineer. Software Engineer. Engineer. Exactly. Software Engineer. That's the word. ¿Dónde es? Engineer y insurance. 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 Yes. Ok. It's insurance. Ok. That's right. Alright, let's go with the next part. Vamos con la siguiente parte. Look at this. Look at this. Ok. Vamos con in context. We have some four jobs, positions from the previous exercise and write the person's name on that position. Vamos a pensar en este momento, en lo siguiente. Vamos a pensar en cuatro posiciones de trabajo que están dentro de la empresa, inside the company, from the previous exercise. And write the person's name on that position and then write other tasks. Por ejemplo, usted va a escribir el nombre de un compañero suyo de trabajo que tiene una posición, pone el nombre, pone el nombre de cómo se llama esa posición de trabajo y qué actividades realiza. Pueden poner una o dos actividades. Por ejemplo, accountant, check the accountability of the company. Por ejemplo, the manager. Por ejemplo, yo elegiría the name, Ceci. The position is the psychologist and the administrator. It's like administrator and other tasks is responsible of the employees. Entonces, usted en este momento va a escribir cuatro nombres de personas de su empresa y cuáles son las posiciones de trabajo de cada una de estas personas y qué actividad hace. Qué actividad hace cada persona en la posición de trabajo. Puede ser una, una actividad que realice de esa posición de trabajo. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. No sé si está un poquito clara la idea. ¿Hola? Yo creo que sí, Ceci. Ok, perfecto. Es parecida a la que hicimos. Entonces, por ejemplo, María Julia. María Julia. She's there. Ok, María Julia, mencióneme un puesto de trabajo, una job position en su empresa. ¿Cómo se llama la persona que usted conoce que está en ese puesto? Wilfredo. Ok, Wilfredo. Wilfredo. Entonces, pongo el nombre de Wilfredo. I write the Wilfredo's name. Nombre Wilfredo. Account. Accountant. ¿Y qué funciones hace? ¿Qué hace ahí? Pues, creo que él es el que hace, el que se encarga de los pagos. Los pagos hay en la empresa. Ok, entonces sería. Ajá. Entonces, vamos a ponerlo acá. Y, you can check here. Y ponemos acá, ya tengo el primero, Wilfredo. Name, Wilfredo. Job positions. Accountant. Y, also, we have this one. Takes the payment of the company. Entonces, tenemos que es uno de los tags que tiene. Bien, vamos a pasar la asistencia mientras ustedes trabajan en esta actividad. We pass, definitely, the attendant list. Breaking that, alright? You say present because I know that, well, I know Sonovas, we are not here because of the problems. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Contro. 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 Gracias. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, como hay pocos, igual lo iré mencionando por la grabación. You say present. Carmen, you say Rivas. Present. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Dina Esther Mayen. Present teacher. Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Thank you. Gustavo Alonso Zamora. Joana Bernadette de Paz. Karen Elizabeth Hernández. Karina Araceli Gómez. Luis Néstor Alejandro. María Fernanda Martínez. Thank you. María Julia García. Present teacher. Thank you. Mario Alfredo Morán. Marlene Elizabeth Castillo. Nelson Amilcar Hernández. Raúl Otoniel Beltrán. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Estefany Sorto. Jancy Catalina. Ok. Jancy Catalina Chacón. Present. Thank you. Y Yuri Alexandra Flores. Present teacher. Thank you. We're going to check some information here about these jobs. We're going to go there. Thank you. We're going to check some information here about these jobs. We're going to check some information here about these jobs. We're going to check some information here about these jobs. We're going to check some information here about these jobs. We're going to check some information here about these jobs. We're going to check some information here about these jobs. We're going to check some information here about these jobs. We're going to check some information here about these jobs. Ok, Yuri, ¿cómo vamos ahí, Yuri? Ya, pero que hay una palabra que no sé cómo pronunciarla. Yo la he escrito, yo creo que no la he escrito mal, pero no sé cómo pronunciarla. Inténtenlo, dígalo, para identificarla. Dice... Perit, Perit, no, Perit Errard. ¿A qué palabra se refiere? ¿Qué significado tiene? Es Perifoneo de Productos en Móvil. Pero el nombre, digamos, ese sería... De la posición. Pero no es como alguien que anuncia como un promotor. Es Promotor. Pero no sé cómo se dice esa palabra. Promotor. Perifoneo, mejor dicho. ¿Cómo se pronuncia? Ah, ok, ok. Bueno, en inglés esta palabra tiene como varios significados como Perifoneo, like Perifoneo, lo voy a escribir acá. Yo lo he escrito Peri, Peri, luego una P-H-E-R-A-L. Perifoneo, Perifoneo, Perifoneo. Perifoneo, Perifoneo. No, yo lo he escrito distinto. Mira el chat. No, no lo he escrito así. Puede que sea sinónimo, porque eso es Perifoneo. Yo lo escribí así, me va a decir a ver qué escribí. Escríbelo en el chat. Ahorita, ahí le va. Ahí está. En este caso, sería... Si es verbo, sería Perifoneo. Ah, ok. Tal como me lo había escrito usted anteriormente. Yes. Porque, por ejemplo, si yo digo Perifoneo, es periférico, es distinto, es una palabra distinta. Ah, ahí está. Yeah. Ok. Thank you. You're welcome. Hice tres t-shirts. Les luego las otras. Ok. That's ok. Yes. Thank you. Numbers. Numbers. Sofía. Potitium. Display. Activity. Bus products. Number two. Number two. Potitium. Sail. 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 ¿Cómo? Sail. Sail. ¿Así? Sail. Pero... ¿Qué palabra es? ¿Qué palabra quiere decir? Vendedor. Sailor. Sailor. Yes. Ok. En potitium. En activity. Activity es actividad, ¿verdad? Yes. Ajá. Sí, exacto sí la había escrita. Liquor, sal. Cat. Estatión. Ok. That's great. Ajá. Y luego era la... Number three. Mario. Promoter. Promoter. O Prometeer. 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 Activity. Product. Mobility. Party. Por ahí andamos. Creo que le agarré la onda, como dicen mucho. All right. That's okay. Thank you so much for this information. Okay, Victoria, what do you have? What information do you have, Victoria? Tengo ahorita... Bueno, ya los tengo. Okay. Puse los... Julito es Security Award, monitor the company. Comercial manager es Carolina, manages the cell of the entire company. Oscar, financial manager controls the company's income. Okay. Mensajero, mensajero, no sé cómo se dice. Messenger, o mailman. Messenger, o mailman. Jorge, o mailman. Jorge, messenger, takes care of administrative procedimientos, no sé cómo se dice. Procedures. 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 Okay. Esos tengo. Excellent. All right. What about Denia? What about Denia? Okay. 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 Denia Cruz. ¿Cómo vamos ahí, Denia? This is amazing. Okay. Lizeth. Lizeth Rivas. Yes, dígame. ¿En qué parte de inglés se ve esa parte? La compañera mencionó un nombre con el... ¿Cómo se llama? Cuando uno en vez de decir Julio, le antepone el hito. Por decirlo así, Julito. ¿Cómo se llama esa parte? Son nombres diminutivos. O sea, son nombres... Ajá. Exacto. Eso. Ajá. Son nombres diminutivos. Ajá. No es parte de gramática. No, no. No, es nada. Solo son diminutivos que se usan con nombres o cosas así. Ajá. No es que todo el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, William. Me dicen Will. Voy a acordarme eso. Ok. All right. Ok. ¿Y eso es el teacher? ¿Cómo le gusta que le digan? Porque nosotros solo teacher, teacher le decimos y no te llamas. Teacher William. Ah, ok. Yes. ¿Tear para participar? Yes, Marie. You can. Thank you. En mi... En mi work, hay... ¿Cómo se dice compañera? Partner. Workmate o colleague? My partner is Social Corp. Cristia makes visit to the home of the beneficiaries of the project. Number two. Employee manager, Irene, visit companies to arrange an interview space. And number two. Psychologist. 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 Yes. Psychologist. Reina attempts cases of preparing report. Marí, coordinador to monitor student and teacher present report for funded project finished That was actually good I really like it That was good Thank you so much Bien, vamos a explicar un poquito lo que hicimos en la clase anterior acerca de los de los verbos en el presente simple y hoy son mucho más fáciles porque aquí nosotros solo vamos a agregar el verbo solo lo ponemos en esa estructura Veamos algo bien importante que quiero comentarles Acá cuando los sujetos son I, you, we, you, they que son primera, segunda y los plurales el verbo va en su forma normal cuando es tercera persona usted sabe que tiene modificación por ejemplo I keep track of the financial account yo mantengo un récord de las cuentas financieras y el negativo sería I don't en terceras personas eran doesn't hoy en estas plurales es don't I don't keep track of the financial account yo no mantengo un récord de la cuenta financiera la siguiente you know the policies and regulations tú conoces las normativas y regulaciones you don't know the policies and regulations tú no conoces el reglamento y las regulaciones nosotros promovemos la compañía nosotros no promovemos la compañía ellos ayudan a las compañías contra las pérdidas financieras ellos no ayudan a las compañías contra las pérdidas financieras veamos un poquito en qué consisten estas reglas digamos que tenemos acá el presente simple lo usamos para hábitos es decir cosas que hacemos cotidianas por ejemplo yo digo en inglés they drink tea at breakfast ellos toman café ellos ellos toman té en el desayuno es algo que es un hábito por ejemplo people eat pupusas in the morning la gente come pupusas en la mañana y eso es una tradición para muchos we only eat fish nosotros solo comemos pescado they watch television regularly ellos ven televisión regularmente si ustedes se fijan la regla nos dice que la usamos para hábitos cosas que hacemos comúnmente I brush my teeth every day cepillo mis dientes cada día actions or events acciones o eventos we catch o we take que es lo mismo we take the bus every morning que son acciones o eventos o sea una acción yo tomo el bus todas las mañanas o cada mañana entonces algo que lo hago como evento they go to the beach every afternoon in the hot season dice que ellos van a la playa cada tarde en una estación de calor ¿verdad? de verano entonces es una acción o un evento ellos conducen a Mónaco cada verano entonces también es un evento yo voy al cine regularmente si ustedes se fijan el verbo va en su forma normal aquí no se le agregan nada de nada vamos con otra idea es por ejemplo lo usamos para verdades generales cosas que son verdad y pues por ejemplo decimos polar animals hibernate in the cold weather dice que los animales polares invernan en el en el clima frío y es una es una generalidad y es una verdad otro ejemplo podría ser the planets revolve around the zone los planetas giran alrededor del sol presente simple una acción que es una verdad your parents are Peruvian tus papás son peruanos por ejemplo un ejemplo podríamos decir people in the United States speak English las personas en Estados Unidos hablan inglés Russia is Russia is a big country podríamos decir Rusia es un país grande entonces son verdades entonces tenemos como las ideas de que para qué usamos el presente simple lo usamos para hábitos acciones o eventos o verdades generales también lo podemos usar para instrucciones o direcciones para una instrucción por ejemplo open the door please es una indicación es una acción en el presente simple open the packet and pour the contents into hot water dice abre el paquete y mezcla los contenidos en agua caliente es una instrucción que le está dando por ejemplo alguien le dice oh please clean clean the room when I come back limpia la habitación cuando yo regrese son instrucciones y la característica importante es que los verbos se mantienen en su forma normal no hay ningún cambio ni nada y los pronombres más comunes son en este caso sería I you we you they como es la indicación también lo ocupamos para digamos organizadas reuniones o eventos por ejemplo cuando hemos organizado hacer algo por ejemplo decimos his mother arrives tomorrow aquí pues como mencionamos a la mamá por eso está en tercera persona pero esto es siempre parte del presente siempre su mamá llega mañana our holiday starts on the 26th march nuestro día festivo comienza el 26 de marzo our class starts in 5 minutes nuestra clase comienza en 5 minutos entonces usamos el presente simple para estas actividades para hábitos para acciones o eventos para verdades generales para eso usamos el presente simple para instrucciones o direcciones o para situaciones por ejemplo que hemos organizado lo usamos entonces eso es como parte del presente simple veamos si podemos formar esta pregunta esta oración ustedes me van a ayudar a poder formar esta oración dice keep day companies track financial accounts ayúdenme a formar esta oración ¿cómo podría formar esta oración? denme una idea ¿cómo comienza una oración? con el sujeto ¿verdad? ¿y cuál es el sujeto? they ah they el verbo companies el verbo ellos keep ah muy bien entonces vamos a decir que they keep ellos mantienen ahora ¿el qué mantienen? they keep track financial accounts of of companies ok they keep financial they keep track of financial accounts they keep track of financial accounts of companies muy bien y hemos hemos formulado la oración ellos mantienen un récord de las cuentas financieras de las compañías muy bien excellent vamos con la segunda let's go with the second one don't own the company vamos a enfocarnos en el sujeto ¿cuál es el sujeto? win sí sí ajá ¿qué más? el verbo o el auxiliar don't don't doesn't don't 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 advertise advertise ok we don't advertise advertise the company on internet ok entonces sería we don't advertise the company on internet right ok muy bien y le vamos a poner acá vamos a ver y we trace a line y ahí está miren ya la formulamos la pregunta vamos a ver y vamos con la siguiente que sería everyday everyday notes ¿cómo sería acá? I I I every day I every day ok I I every day say not in day meeting yo creo que va primero every day ¿verdad? puede ir también acá every day we take notes en este caso puede ser de las dos maneras yes ok I take notes I take notes in the in the meeting every day or I every day I take notes in the meeting so you can use both look at this we're going to give a check on that vamos con la número cuatro let's go with the number four so what do you have for this part definitely yes what this will be Carlos y y y y carlos and carlos and mauricio carlos y mauricio answer 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 phone answer phone the phone answer the phone in the reception at the resections at at the resections right okay answer the phone at the resections right that's good we just got that part that's good right y hemos completado este ejercicio right en el presente simple it's a very easy structure than that okay duplicate vamos a ver formulemos algunas otras oraciones we can formulate similar statements por ejemplo number one como podría decir yo que sería I organize documents in the company cuál sería la traducción de esta oración yo organizo los documentos en la compañía exactly right so I organize the documents in the company si ustedes se fijan la estructura siempre vemos acá ghost actually in plural tenemos acá por ejemplo workers mix okay workers mix the ingredients for the product okay entonces vemos que ya los verbos ya en la primera persona ya van en plural ¿verdad? workers que significa trabajadores mezclan los ingredientes para el producto entonces vemos que aquí ya el verbo es en su forma normal organize mix y si fuera negativo ¿cómo diría yo que diríamos ellos they don't porque es negativo they don't y ahí podría ser también doesn't no porque es plural acuérdense que doesn't solo para las tres personas they don't travel during their work significa que ellos no viajan al exterior abroad sorry vamos a cambiar de que ellos no viajan al extranjero durante su trabajo entonces vemos que cuando es negativo yo solamente le voy a agregar don't ¿verdad? we don't podemos decir que we don't ver acá we don't work very late decimos que nosotros no trabajamos muy tarde eso es una regla que no trabajamos muy tarde no tenemos horarios así tarde entonces we don't work very late in this structure desde Sevilla vamos como trabajando relacionados al a las activities right we are working invasive activities vamos a ver vamos con el número cinco decimos que you ustedes teacher dijo donde we don't work very light dijo nosotros no trabajamos muy tarde o hasta muy tarde muy tarde muy tarde ok por ejemplo que sería you have meetings every friday ustedes tienen reuniones cada viernes cada viernes entonces los verbos van en sus formas naturales es por eso que quizás lo que más les cuesta a los demás es cuando es las terceras personas porque tienen que acordarse de la regla del es que cuando el verbo termina en x en ch en sh en o en en este caso pues nosotros le agregamos es o cuando el verbo termina en una y solo le quitamos la y y le agregamos y es o cuando el o cuando el verbo con y y tiene una vocal solo se le agrega la es es como que lo lo que más les cuesta a muchos pero ya lo demás que vemos aquí ya es super fácil por ejemplo he paints vamos a decir que ellos they paint houses in their job entonces ellos pintan casas en su trabajo entonces ahí vemos que es una acción es an action that is happening entonces they don't verify the product in the company ellos no verifican el producto en la compañía esa es como la otra de las de las ideas pregunta hasta el momento sobre este tema sobre estas oraciones tienen alguna pregunta yo en la en la en el ejemplo seis entonces dice they paint house their job no pero al traducirlo yo lo entiendo como ellos pintan casas en su trabajo no no o sea no sé cómo explicarlo pero yo entendería que no sería así sino que sería un ejemplo de paint in the job como que el trabajo de o quiero decir que el trabajo de ellos es pintar casas porque al traducirlo dice otra cosa y yo lo entiendo de otra forma la oración está bien igual la traducción está bien pero también podemos decir que el trabajo de ellos es pintar casas ahí ya cambiaría la estructura de la oración sería their job is painting house ahí le damos vuelta y decimos their job is painting houses entonces pero ahí siempre se refiere que ellos que siempre siempre sería que ellos trabajo es pintar casas esta esta oración se le llama es como una direct sentence es una oración directa se le llama passive active voice porque se le llama active voice la oración se le llama active voice porque quien domina la oración es el sujeto es lo que yo hago si yo corro si yo canto si yo bailo entonces en este caso la oración se enfoca en ellos que ellos hacen estas cosas bien entonces quiero ver bueno ya para finalizar por el tiempo porque yo sé que estamos ya con terreno quiero ver one second please no sé si Yuri se podría quedar los 10 minutos tiene do you have time Yuri for thank you ok we passed the attending list and we conclude the class right thank you guys for the incredible effort vamos a ver Carmen Lizette Rivas present teacher thank you Denia Guadalupe Cruz present dina 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 esther magien present teacher thank you gloria tereza cepeda present teacher ok gustavo alonso zamora joanna bernadette de paz karen elizabeth hernandez carina araceli gomez luis néstor alejandro maria fermelinda martínez thank you mayra julia garcia present teacher thank you mario alfredo moran marlene elizabeth castillo nelson amilcar hernandez raul otoniel beltrán teresa guadalupe herrera victoria stephan y sordo present thank you jassi catalina chacón present teacher thank you y judy alexandra flores present teacher thank you so much well thank you for being here i i totally you know congratulations for the work done and i'm sorry because of my computer así que gracias por el esfuerzo de verdad realizan la tarea y nos veremos hasta la siguiente semana okay descansen disfrutes with you too enjoy your weekend too thank you good good night thank you good night thank you so much bye okay 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 esperemos ahí maria julia que creo que no lo ha apagado todavía maria julia aquí estamos hello okay maria julia todavía está no se salió no se salió creo que lo dejó encendido creo que sí okay okay so she's there okay okay judy thank you so much for the efforts realmente pues felicitarla por su esfuerzo es muy destacada en las clases y i can see that the responsibility and also the desire for learning i'm pretty sure i'm pretty sure that you will learn english as soon as possible estoy seguro que con ese ritmo que lleva en un corto tiempo va a estar hablando inglés muy bien y lo digo con propiedad porque puedo ver el esfuerzo de los estudiantes y podemos ver ahí por ejemplo las habilidades así que vamos vamos avanzando that is actually the goal y que bueno sería verla más adelante en los módulos hablando ya un inglés fluido eso es importante así que es valioso well i would like to ask you if there is any topic or content that perhaps you don't remember si hay algún tema que usted no se acuerda o que le gustaría reforzar que tiene alguna duda no sé alguna duda algún tema eh fíjese de que eh reforzarme más que todo hay algo que todavía día y hasta hoy estaba anotando eh cuando es en plural y es en terceras personas no me queda bien claro eh cuando se usa SH 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 Y y usted pronunció algo que no recuerdo entonces hagamos oraciones formulemos oraciones con esta estructura vamos a hacer vamos a formar una ensalada de oraciones para eso vamos a vamos a utilizar simple presence so we're going to raise this part y vamos a utilizar ciertos verbos vamos con el primero eh vamos a utilizar usted me va diciendo los pronombres you he she it vaya vaya formulándome los pronombres qué pronombres quisiera saber en este momento eh sí digamos que él visita a su familia en este caso he visit el verbo es visitar y como no hay ninguna regla que de los verbos solo le agrego la S he visit his family on vacations right entonces tenemos aquí he visit his family on vacations entonces él visita a su familia en vacaciones luego quiero usar un plural y digo mi hermano my brother eh vuela a Los Ángeles California y si decimos viaja mejor en vez de vuela ah claro viaja es ya sinónimo claro él viaja a Los Ángeles entonces como el verbo es fly y el brother es singular entonces le eliminamos la hiriga le agregamos una hiratina y más en este caso decimos acá permítame flies ahí está miren my brother flies to Los Ángeles como es tercera persona el verbo se modificó quiero decir que ajá dígame eso que es en tercera persona ajá quiere que formulemos solo oraciones en tercera persona o mezcla mezcla a ver si logro identificarlas ah perfecto perfecto ajá esa es como la idea ellos reparan they repair ellos reparan the computer entonces ellos reparan la computadora como el verbo es ellos es plural el verbo queda normal mis amigos a ver si me queda claro ahí está en plural ajá they ellos ajá tiene que enfocarse en el sujeto ajá tiene que enfocarse en el sujeto que sería they my my friends my friends live in Cuba en ese caso mis amigos ajá entonces como mis amigos es plural entonces el verbo es live vamos con una tercera persona en singular Daniela el verbo es study english and french entonces acá como termina en una y que tengo que hacer yo Daniela es study english and french le va va a sustituir la y la y perdón y y s y e s eso muy bien super ahora ya ya tiene el dominio de esa estructura pero que tal si yo en el tercera persona en singular quisiera hacerlo negativo como puedo decir yo que Daniela no estudie inglés y francés como sería voy a poner Daniela don 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 o doesn't sería doesn't no don perdón es que ahí es donde yo todavía ajá sí ajá ajá muy bien entonces como es tercera persona es doesn't Daniela doesn't study y el verbo ya va normal english ahí ya cambia el verbo acuérdese que cuando cuando usamos un auxiliar ya sea don o doesn't el verbo queda en su forma normal porque este es como un auxiliar entonces este auxiliar lo modifica ahora si yo quisiera usar esta misma una misma oración pero en plural en negativo sería they don't como es es plural they don't study english entonces vemos ahí que ellos no estudian ¿verdad? they don't study entonces ahí sería que they don't study ¿verdad? miren miren que interesante está esto vamos a ver perfecto perfecto muy bien seguimos vamos a decir que en este caso Judy conduce su carro vamos a ver decimos que Judy estoy entendiendo no voy a hacer la bulla no lo decía nadie ya aprende hasta inglés miren va a poder conducir el carro en inglés ok entonces Judy quiero aprender eso de hecho la otra semana comienzo también excelente me parece súper bien buena buena iniciativa entonces el verbo es drive que es conducir pero como es tercera persona ¿qué le tengo que agregar? ese solo la ese drives her new car entonces Judy conduce su carro nuevo entonces Judy drives her new car 2021 por favor ah vaya vamos a ponerlo 2021 ahí sería 2021 en inglés diga conmigo 2021 2021 2021 2021 2021 ese es para decir los años 2020 2020 2021 2021 2022 2022 y así sucesivamente 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 ¿cómo puedo decir yo que Alexandra no ve televisión ¿cómo podría yo formular esta oración? ayuden Alexandra Alexandra para decir que no does does not ah does not ok does not does not does not television television el verbo ver en inglés sería no me acuerdo Tichet quiero ver déjame acordarme aquí está ya ya se lo puse perdón voy a repasar los verbos me puedo 150 tengo que repasarlos ya se me olvidaron bueno está bien me parece súper bien hay que repasarlos we need to study that muy bien vamos con la la siguiente ahora yo quiero decir que Alexandra ve televisión ahora vamos a darle un enfoque distinto sería Alexandra white white television cambiaría el verbo ver en vez de ya no sería CH así siempre como termina CH qué pasa con esa regla se le va a quitar no se le va a agregar ES o solo ES excelente ES entonces Alexandra watches television right good good very good como termina en una SH pues le agregamos solamente ES muy bien vamos con un plural veamos un plural vamos a ver vamos a decir que Pedro Pedro en Antonio Pedro y Antonio van a Japón van a entonces Pedro y Antonio go to Japón ahora si yo quiero solamente decir si yo quisiera decir solamente quiero ver one second solo quisiera decir que Pedro va a Japón como diría yo esta oración sería Pedro go Japón Pedro go como Pedro permita sustituimos el verbo ahí sería donde agregamos ES Pedro go Japón to Japan right sería Pedro goes to Japan Japan Pedro goes to Japan ahora va viendo usted cómo se va diferenciando los verbos sí y eso no tenía bien claro sin embargo ya me lo está especificando muy bien excelente y esto nos sirve también porque varios de sus compañeros van a poder ver el video y van a ver un poquito de más ejemplos de estas estructuras así que al mismo tiempo pues está sirviendo como modelo de esta práctica a ver hagamos oraciones en negativo vamos a utilizar por ejemplo quiero decir yo que usted vamos a decir usted no usemos un verbo distinto usted vamos a ver usemos que no habla inglés vamos a hacer un ejemplo usted escriba usted habla inglés cómo podría decir yo esa oración usted habla inglés usted habla inglés cómo lo podría decir yes yes permítanme que ahorita estoy maquinando mi mente claro no se preocupe acuérdese de la función de los de los pronombres que es importante cuál sería el pronombre yo tú él I you he she eat with you and they pero usted me dijo usted y usted está en we y nosotros she es ellos o ella ella she es ella yes usted lo usaríamos como it sería you ok usted es como tú o usted ok yo andaba maquinándome la otra la palabra específica ok vamos a ver usted habla hablar 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 speak inglés en inglés ok definitivamente tengo que estudiar los verbos pero así vamos así se va avanzando bastante en con la estudio de los verbos de hecho les voy a mandar para el fin de semana un poquito de material para que ustedes puedan repasarlo y les sirva para la estructura vamos a ver usemos voy a usar estas últimas oraciones para ir terminando ya por su tiempo hay que ella tiene que ir a trabajar mañana así que we work it out por ejemplo tenemos la siguiente red todas estas oraciones las vamos a hacer en negativo como digo en inglés que él usa la computadora como sería él no usa la computadora él él no usa él no usa la computadora sería él quiero ver I do she she sería ella y él sería eso no usa entonces usamos el auxiliar no ok o puede ser doesn't puede ser does not ahí sí ya puede ser does not era lo que le preguntaba anteriormente ahí ya cuando la usamos negativa o sea una oración prácticamente es negativa ajá ahí se puede ser doesn't o does o does not exacto puede ser piqué las dos piqué las dos ok entonces más que todo para speaking se ocupa más doesn't los dos son iguales lo mismo entonces he doesn't él no usa la computadora el verbo usar usar se escribe si algo así si mal no recuerdo ajá la computadora sería the the computer ok yes the computer muy bien y vamos con la siguiente ella no come pizza como digo yo en inglés que ella no come pizza dice she comerse dice bread bread eat ajá pero como es negativo sería she doesn't she doesn't she doesn't ella no come pizza me dijo verdad yes she doesn't eat pizza right muy bien excelente así que vemos que ha formulado muy bien la oración y terminamos con la última ya con la última y decimos que ellos no van a trabajar vamos a ver ayúdenme a formularla ellos no van a trabajar ellos they they doesn't ajá they doesn't they doesn't o they don't no they they don't ok good entonces como es plural acuérdese que el doesn't es exclusivo de las terceras personas y don't ajá entonces ellos no van a trabajar mañana work go they don't go to they don't go to work ajá y la palabra es mañana tomorrow tomorrow exactly muy bien ok Judy realmente la felicito y veo mucho esa motivación de querer aprender y estoy seguro que lo va a lograr así que gracias por el tiempo gracias por su tiempo por el esfuerzo y pues este tiempo ha sido muy valioso en la práctica no sé algún comentario antes de culminar o alguna no gracias gracias a usted porque pues por su tiempo por la paciencia que tiene para que otros podamos aprender verdad eso se agradece aparte de que es una pasión porque usted lo hace por pasión porque le gusta y porque desea que otras personas también aprendan te agradece su tiempo y su paciencia thank you so much wow kind words excelente muy amable de verdad y descansen nos veremos hasta la siguiente clase disfrute su noche y mañana ready energía total ok thank you gracias teacher a usted thank you ok good night good night you too goodbye goodbye Gracias. Gracias.